Esta semana ha sido la semana en récord en que más han subido los hidrocarburos en la historia. Dice Pito que estaba a 110, decía 110, empezó esta mañana. Y hoy está, ahora está a 115. Aún en esta situación difícil, nosotros vamos a buscar el camino para seguir avanzando. No vamos, no hemos traspasado ni vamos a traspasar un aumento de precios a la población. Y en los próximos días les adelanto que ese plan que anuncié con detalles especial para esta situación especial internacional, que evidentemente es coyuntural, lo que no sabemos es el tiempo de esa coyuntura, vamos a presentar en los primeros días de la próxima semana, vamos a presentar una idea de cómo este gobierno va a poder, así como lo hicimos con la crisis del COVID y su consecuente crisis económica, así como fuimos exitosos manejando esa crisis, vamos a ser exitosos también manejando esa crisis. Que se presente en el día de hoy. Y lo digo no por un sobreoptimismo, sino porque estoy convencido de que a nosotros nos han elegido aquí para, no para los tiempos buenos, he sido un presidente para administrar crisis. Pero aún con esas crisis hemos avanzado y seguiremos avanzando. Y es nuestro compromiso hacerlo. Y vamos a salir bien. Vamos a salir bien de uno de los momentos más difíciles que dijo el Fondo Monetario Internacional, que era la crisis social-económica más importante del último siglo. Y con esa visión es que se estructuran los verdaderos cambios para un país en pleno desarrollo. Dando soluciones a los problemas que aquejan a los ciudadanos en momentos difíciles, porque es muy fácil gobernar en momentos buenos. Gracias. Gracias.